En este momento no sabíamos lo que nos esperaba, pero ya estábamos preparados para irnos al tour más esperado. De hecho, por eso contratamos este crucero por ir a conocer los glaciares. Llegamos al punto de reunión muy puntuales. Nos citaron a las 11 de la mañana. Estábamos literal 15 minutos antes. Aquí estábamos esperando con toda la gente que iba a hacer el tour del helicóptero. Vimos que estaba lloviendo, pero como desde nuestro balcón se veía que estaba lloviendo desde temprano y estaban saliendo helicópteros, la verdad nunca pasó por nuestra mente que el tour se pudiera cancelar. Llegamos, nos empezaron a dar el recorrido de seguridad, que la verdad es bastante rápido, es como un videito. Nos da nuestras botas especiales, que son estas, para poder andar allá, porque el helicóptero nos iba a dejar en los glaciares y ahí íbamos a andar caminando y necesitábamos equipo especial. Aquí estábamos poniendo también los salvavidas. Y literal, ya nada más estábamos esperando cuando de repente nos dan la noticia que se cancela por mar tiempo. Fue una noticia que no nos esperábamos, nos aguitamos bastante. Nos fuimos a recorrer Skyway, pero la neta es que ya ni siquiera lo hicimos como con toda la actitud del mundo, porque sí nos pegó la tristeza. Un ratito, les debo de confesar, se cancela y no hay de otra. No puedes hacer absolutamente nada, es por condiciones de seguridad. Fuimos a conocer las tiendas, que por cierto, miren esta qué bonita, venden como muchos estos cuarzos. La ciudad está súper bonita, estaba lloviendo, estaba literal muy disfrutable. Estuvimos un ratito, pero la neta es que ya nos queríamos ir al barco porque estábamos algo aguitados. Nos tomamos un cafecito calientito y caminamos y recorrimos la ciudad. Lo bueno es que mañana tenemos otra posibilidad de hacerlo, si el tiempo lo permite. Pero bueno, ya lo superamos. Si es de Dios y si es para nosotros será, si no, no pasa nada. Miren esta hermosa vista con las montañas, padrísima ya cuando íbamos de regreso a barco. El tren, que nos perdimos este tour también que estaba padrísimo, pero pues bueno, ni hablar, todo pasa por algo y ya ni arrepentirse es bueno. Aquí nos vamos subiendo al crucero, aquí sí estaba haciendo mucho frío. Miren Aldo, traía su chamarra grandota que la verdad yo pensé que ni siquiera la iba a usar, pero sí la está usando. Así que ya no nos quedó tan más que regresar. Nos fuimos un ratito a estar en el jacuzzi, pasando en la par. Lo bueno es que en el barco puedes hacer un montón de cosas, o sea, tienes como mucho entretenimiento, muchas cosas que hacer para poder pasar rápido, como es trago amargo. También estuvimos degustando una rica comidita aquí con esta vista hermosa. Siempre tratamos de escoger como aquí las orillas para poder tener esta vista. A veces no se puede porque ustedes saben, pues obviamente es lo más solicitado del barco. Entonces literal todo en la mañana ves a toda la gente cazando lugares porque a la mañana no hay mesas, o sea, tienes que estar súper vivo. Y pues bueno, pues ya nos vamos ahora sí a nuestro cuarto. Vamos a hacer unas actividades más que nos quedaban en el resto del día. No sin antes disfrutar esta hermosa vista que tenemos. Miren, siempre que tú vas en alta mar, cuando va el barco en marcha, tienes esta vista que está padrísima. La verdad sí salimos al balcón a disfrutarlo. Y de repente te puede tocar como la suerte de nosotros que nos tocó ver ballenas, está padrísimo. Lo vimos de echar un jocho porque pues aquí en el barco, ¿qué haces? Comes, ves shows, vuelves a comer, tomas, vuelves a comer. Y estos hot dogs se veían muy ricos, pero se veían. Porque de la verdad aquí sí no les voy a poner un 10, les voy a poner un 0. Los hot dogs estaban horribles, el pan estaba súper duro. Solamente se ve rico, pero de rico no tiene absolutamente nada. La realidad es que dejé la mitad del hot dog y me sorprendió. Porque en el crucero usualmente cuidan mucho siempre la comida, pero pues aquí se les fue. No estaba nada rico. La verdad nada rico. La neta es que sí fue como calorías gastadas. Pero ni hablar, no tienen que probar de todo. Hay cosas que te van a gustar, hay cosas que no nos van a gustar. Y pues en este caso los doghouse de los cruceros no los recomiendo. O al menos este no me gustó. Y miren, esta máquina también pasamos. Esta máquina es un robot que te prepara bebidas solas. Tú compras tu bebida, la pones ahí con una aplicación que hay. Y la máquina te lo prepara. Lástima que no me tocó para grabarles como cuando estaba funcionando. Pero literal los robots, miren, ahí se empiezan a mover y empiezan a preparar la bebida. Le agarran de las tequilas que son. Y también en el medio del barco siempre hay vendimia. Con promociones, aquí dicen los reloj de 75%, pero así los reloj cuestan $2,000. Así que no es como que tanta la promoción. Pero luego si encuentras camisas o cosas baratas. Luego había una promoción de camisas de $10. O sea, buscándole, encuentras cosas también a buen precio. O si tienes lana, pues también aprovechas estos reloj que están. Porque hay de todas las marcas. Hay Gucci, hay Prada, hay Louis Vuitton. O sea, hay de todo. De lo más high hasta también lo más accesible. Encuentras las vendimias del barco. Porque obviamente también tienes su área como comercial. Donde tú vas y ves cosas. Donde tú puedes ir a como a, literal, a comprar cosas. Y pues bueno, ahora sí nos vamos a echar unas ricas pizzas. Porque les digo que pues aquí no tienes otra cosa que hacer. Más que estar comiendo. Estar en la alberca. Porque para eso vienes. Literal un crucero es para eso. Para descansar. Para tomarte unos días para ti. Para desconectarte. Y pues la comedia es algo importante. Como quiera. Yo trato de, la neta es que sí, controlarla. Porque luego sí me excedo muchísimo. Así que comemos. Y luego ya lo controlo un poquito. A veces me chiplo. A veces no. Pero bueno, venimos a disfrutar. Y también uno de los shows que me encantó fue este. La neta es que está padrísimo. Todas las noches hay shows. A veces me gustan. Los de bailables me gustan mucho. A veces hay comediantes. Pues no les entiendo mucho con el idioma. Pero bueno, nos vamos ya a nuestro cuarto a descansar. Esperando que mañana nos toque un buen tiempo en January. Se acaba el día. Mañana vamos a tener nuevas esperanzas de ir al crucero del helicóptero. Mañana lo vamos a volver a intentar. Así que estén súper pendientes. Ahí está mi maridito. Y mañana lo vamos a volver a intentar el crucero. Porque no se pudo por el mal tiempo. Así que deseanos suerte si ven este video. Para que mañana podamos hacer el turno del helicóptero. Las queremos. Bye. Bye.